Bueno, sigo respondiendo preguntas de manera breve, puntual. Rodrigo, hice un ritual de amor, hice un endulzamiento, me están haciendo un endulzamiento para una persona que yo amo, o están haciendo rituales en mi vida, pero no siento nada. O sea, no siento que haya cambiado nada, entonces, ¿está bien o está mal el ritual hecho? Mire, los síntomas que le pueden dar a las personas a partir de hacer rituales pueden ser muy distintos. Hay personas que experimentan muchos síntomas y personas que no experimentan ningún síntoma. No significa que el ritual esté mal hecho. No todas las personas son iguales, no todas las situaciones son iguales, no todas las energías presentes son iguales. Entonces, frente a un mismo ritual, supongamos un ritual de sanación con una expareja, ¿no? Una persona podría sentirse que ha tenido mucho pensamiento sexual, mucho deseo, y puede decir, Rodrigo, mire, la verdad que desde que estoy haciendo tal o cual ritual, que me lo está haciendo un brujo, una bruja, un yamán, no paro de pensar sexualmente en mi pareja. Bueno, se activó eso, y supongamos, frente al mismo ritual, otra persona puede decir, mire, Rodrigo, la verdad es que no sé qué está pasando, porque me siento en paz. Fíjense, a uno se activó la energía sexual, el deseo, el pensamiento, y otro logró cierta paz que no tenía antes de hacer los rituales. O sea, los síntomas pueden ser muy variados, y hay tantos síntomas como personas, y muchos más. ¿Por qué? Porque todos somos básicamente distintos. Ahora, de manera inequívoca, si usted hace los rituales equivocados, no equivocados, sino los conectados a bajas vibraciones, como pacto con San Simón, pacto con San la Muerte, o con la Santa Muerte, la Pomba Gira, determinadas entidades. Entonces, usted, por ejemplo, durante el principio, podrá ser que sienta alguna persona cierto bienestar, pero después la entidad se va a cobrar. La entidad va a contaminar su energía, su campo vibratorio, y usted, todo lo bueno que cree que logró al principio, se le va a desbaratar. Al menos ese es mi punto de vista. A las entidades no se las puede alimentar simplemente con una mesa de ritual, donde tú le abres champán, sidra, vino, una bebida blanca, una joya, frutas. Las entidades se alimentan de las energías, de las emociones, no de las mesas que le preparan a las entidades. Ese es otro tema, es otro video.